Bienvenidos a su noticiero LPG, le saluda Astrid Ábalos y esto es lo más importante en este martes 4 de diciembre. El ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Pallés, dijo que las declaraciones de Monseñor José Luis Escobaralas, en las que asegura que el Estado le falló a los salvadoreños en materia de seguridad, se han mal interpretado. No, yo creo que también han sido mal interpretadas las declaraciones del arzobispo. La Policía Nacional Civil, apoyada por la Fuerza Armada, está haciendo un gran esfuerzo. Hay conciencia en la población salvadoreña de que se ha trabajado mucho y se han logrado disminuir los índices delincuenciales. Para el ministro de Defensa, las pandillas son el generador más grande de violencia que el país tiene y aceptó que está costando más tiempo de lo normal combatirlo por la complejidad de que se volvió un problema social. El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador declaró culpable este martes al exfiscal general Luis Antonio Martínez, acusado de divulgar conversaciones privadas del sacerdote Antonio Rodríguez, conocido popularmente como Padre Toño. Martínez fue condenado a cinco años de cárcel. Además, se le impuso el pago de 125 mil dólares en concepto de responsabilidad civil. A la lectura del fallo asistieron el padre Antonio Rodríguez, así como el ahora condenado Luis Martínez. La compañera de vida del narcotraficante salvadoreño Reinerio de Jesús Flores Lazo, miembro de la estructura Los Perrones, fue capturada la noche de lunes. La mujer, identificada como Daisy Araceli Fuentes Cruz, de 45 años, fue capturada cuando se disponía a salir de El Salvador por la frontera del Amatillo. Tenía orden de captura vigente por el delito de tenencia, portación y conducción irresponsable de arma de fuego, por el cual había sido detenida en flagrancia en 2008, pero logró su libertad con medidas sustitutivas, las cuales habría incumplido. Reinerio de Jesús Flores Lazo fue capturado en mayo de 2019 y desde entonces ha enfrentado diferentes procesos judiciales por delitos relacionados a tráfico de drogas. Lazo guarda prisión en el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca. El gobierno de Nicaragua sacó al canal de televisión 100% noticias de la señal satelital bajo el argumento que no tienen permiso para transmitir. Sin embargo, los propietarios de la estación aseguran que es su intento por impedir que se siga informando sobre la grave crisis que atraviesa la nación. Para ellos representa una derrota en cuanto al manejo de la opinión pública. Ellos quieren tener un solo discurso y contar sus mentiras como verdades. Y un canal de 24 horas que tiene una cobertura nacional ya e internacional, pues es un grave problema para ellos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y sigan informándose en las diferentes plataformas de Grupo LPG. Los espero mañana.